¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. En este nuevo video les quiero hablar sobre el paralelismo. ¿En qué consiste el paralelismo? Básicamente consiste en la ejecución simultánea de una tarea. En este caso, nosotros, cuando ejecutamos nuestra suite de pruebas, podemos distribuir la ejecución ya sea en diferentes máquinas para lograr la ejecución de esta en un tiempo menor. Como ustedes ya saben, a medida que se van agregando nuevos casos de prueba a nuestra suite, los tiempos tienden a aumentar y el negocio no puede esperar tanto para obtener un resultado de la ejecución. Siempre queremos obtener resultados ya para poder decidir si nuestra aplicación va a salir a producción o no. Para ello, pues, vamos a usar el paralelismo. Serenity, por sí, no soporta el paralelismo por sí mismo. Este framework, y Ferguson lo dice, ya el plugin que hace la ejecución permite manejar el paralelismo. Por lo tanto, él no creó nada para soportar eso. ¿Listo? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y es que el plugin que hace esto es el Maven Failsafe, que es donde vamos a realizar la configuración de nuestra ejecución en paralelo. Pero antes, quería comentarles un poco lo que googleé y lo que encontré con respecto a la ejecución en paralelo en Serenity. Básicamente, la estrategia que ellos proponen o más bien que John Ferguson propone es la creación de MultiPist Runners. En este issue, en el 1240, que se hizo en Serenity Core, alguien preguntaba sobre la ejecución en paralelo a lo que Ferguson respondió que la ejecución se puede, ya sea, como dice acá. Bueno, acá él respondió que Conver en sí no tenía soporte al test en paralelo, pero, eso fue en el 2018, pero a partir de la versión 4.0, ya que Conver soporta la ejecución en paralelo. Y además dice, para lograr alcanzar esa ejecución en paralelo, lo puedes hacer creando múltiples runners. Pero después también habla de un plugin y hay una persona que lo está usando y como se dan cuenta, el plugin en sí ya fue pre-cadded. Por la misma razón de que Jack Cucumber soporta paralelismo. Algo que hay que tener en cuenta es que, o algo que me causó mucha confusión hace poco, fue que leí que Jack Cucumber soportaba, perdón, Serenity soportaba Cucumber 4.0, por lo tanto, yo dije, bueno, ya puedo ejecutar mis test en paralelo sin crear los múltiples runners, pero me encontré con que esto aún no se puede hacer. Según entiendo, hay un tema con el nivel de reporte, de los reportes como que no funciona tan bien y como que el cambio no es tan sencillo. Entonces, la única forma de lograr esta, es lograr esa ejecución es con, simplemente creando múltiples runners o usando ese plugin que, como ya lo dije, está siendo deprecado. Con Gradle también hay algunos problemas, no es tan fácil. Hay una persona que hizo una solución, si la quieren analizar, es esta, Gradle Serenity Cucumber 4.0, y ahí explica un poco cómo lograrlo con Gradle. Para no complicarnos tanto, este video lo vamos a hacer con Maybe. ¿Listo? Entonces, cuando se refiere a múltiples runners, él se refiere a crear diferentes clases, así, con esta notación, a run width, y que apunten al archivo específico. Es decir, si ustedes tienen cinco features acá, creen cinco archivos runner. Pero no es la única forma. Recuerden que aquí se puede manejar los tags. ¿Listo? Entonces ya les muestro más o menos cómo sería esto. Algo que quiero mostrarles, la configuración básica, la siguiente. Acá, en el pon.xml, van a poner una variable que se llame ParallelTest, o como ustedes le quieran poner, dentro de Properties, y dentro del plugin, Maben Failsafe Plugin, que es el que se encarga de las ejecuciones, van a poner FreqCone, y el número de la variable que pusieron arriba. O van a pasar más bien la variable, que en este caso sería dos. ¿Listo? Aquí agarraría dos. Y el paralelismo va a ser a nivel de clases, y si se dan cuenta, aquí tengo comentada la variable FarCount, porque les quiero mostrar algo que sucede. Y listo. Entonces, ¿qué hice? Simplemente se crea un archivo por cada feature. Acá apuntan en features, van a apuntar específicamente al archivo feature que quieran. En este caso apuntan específicamente a ese archivo. Es decir, que tengo un runner por archivo. ¿Listo? Acá sucede lo mismo, y acá sucede lo mismo. ¿Listo? Vamos a hacer eso. Entonces, algo interesante que vi es lo siguiente. Voy a ejecutar dos tests, porque la variable dice FreqCount, dice que tengo dos. ¿Listo? Entonces, para mi sorpresa, realmente me llevo una sorpresa con lo que va a suceder ahorita. Y les quiero mostrar. Voy a ejecutar los casos. Y recuerden, tengo dos tests en paralelos. Pero acá arrancan tres. Entonces, voy a hacer la ejecución. Ahí acabó el primero. Y ahí acabaron los dos al mismo tiempo. Voy a copiar esto que está acá. Esta salida de consola me la voy a copiar. Y aquí voy a buscar Thread. ¿Listo? Aquí, si se dan cuenta, tengo Pool 1, el 3, 2. Vamos a ver cuántos Threads se crearon. Aquí se creó 2, 2, 2, el 2, el 2. Perdón. Vamos a buscar así. 1 y 3. ¿Sí? Dentro del mismo pool de, se crearon 3 Threads. Cuando dijimos que solamente se crearan 2. Entonces, aquí es donde entra a jugar este ForCount. Y es lo siguiente. Es la reutilización de esos Threads. ¿Qué puede significar optimización de recursos? Porque, digamos, si solamente tienen configurado el Threads.com, están ejecutando una máquina. Pero si se dan cuenta, él no midió, sino que se fue como, no sé si a nivel de archivos. Agarró 3. Entonces, imagínense que están ejecutando eso en una máquina que no tenga los recursos para soportar ese número de Threads paralelos. Pues, en algún momento pueden llegar a tener problemas. Entonces, ese es un tema, es como las pruebas de performance. Tienen que llegar a un nivel de afinamiento para encontrar el punto donde sus Threads se comportan de una manera adecuada en una ejecución paralela. ¿Listo? Eso no es que se agarre de la noche a la mañana y ejecute tantos Threads. No, es probar, hacer la ejecución y ver que sus Threads se comportan de una manera estable. Sobre todo en las ejecuciones paralelas que hay bastantes problemas. ¿Listo? Entonces, ahora bien, voy a... Ah, bueno, aquí ya comenté la variable forCount para dejarla con el mismo valor que tiene números de Threads paralelos. Es decir, 2, 2. ¿Listo? Algo que se me olvidó nombrar es que acá en Maven Failsafe Plugin incluí esta expresión regular T-Suite para que concuerde con estos nombres de acá. Por si no les está ejecutando. Tienen que tener en cuenta eso. ¿Listo? Le dijo que contenga T-Suite y lo que venga. En este caso es un número. Entonces, ahí lo va a agarrar. Ahora vamos a ver qué pasa con esta ejecución de esta manera. Vamos a ver. Vamos a ver. Y se dan cuenta se abrió nomás 2, no 3. Tener la ejecución. Y se abrió el siguiente. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Se dan cuenta, él está reutilizando el mismo thread para ejecutar el tercer test, o el 1, no estoy seguro si el 1 o el... Pero nos está creando tres threads, entonces está haciendo una reutilización de ese recurso, ¿listo? Entonces, básicamente, eso es lo que se está logrando con esa configuración, ¿listo? Eso es una estrategia, la otra estrategia es la que yo he usado es a nivel de suite, es decir, en vez de tener un archivo por feature, puedo tener un archivo por suite, ¿eso qué quiere decir? Yo podría tener diferentes features que pertenezcan a una misma suite, ¿listo? Básicamente es eso. Entonces, vamos a hacer algo sencillo y es que voy a dejar solamente un feature, acá, un solo archivo, Y acá voy a ponerle un tag a cada uno, voy a darle 4, 2, 3, 4, y aquí voy a darle arroja suite 1, 2, 3, y 4. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero voy a dejarlo más, hasta feature que agarre todo lo que está en features y le voy a dejar suite 1, suite 2, suite 3, vamos a dejarlo más, vamos a dejarlo en 4, y listo, vamos a ejecutar nuevamente. en este caso como especifique es por suite deberían abrirse los tres browsers para ejecutar las diferentes suites todo lo que les quería mostrar si tienen alguna duda no olviden ponerla en los comentarios no olviden suscribirse al canal darle like compartir esa información con sus compañeros de trabajo y nada nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto